Sígueme, 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 sígueme Que quiero llevarte donde nace el arco iris Y aunque no hayes un tesoro allí sabrás cuánto te adoro Anda, sígueme, sígueme, sígueme Que quiero enseñarte como el cielo a través de sus colores Luz estar lleno de flores cuando estás conmigo Déjame que te lleve de la mano donde voy Porque sólo contigo sé que soy feliz Sígueme, 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 sígueme Que yo te aseguro que en el cielo ni en la tierra existe fuerza Que me impida amarte a ti toda la vida Anda y sígueme Anda y sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Que yo te aseguro que en el cielo ni en la tierra existe fuerza Que me impida amarte a ti toda la vida Anda y sígueme Anda y sígueme Sígueme, sígueme, sígueme ¡Gracias!